Vengo de ser muy lejos, voy huyéndole a la luna Me persigue y me conjura, porque le he robado un beso El jardín de sus locuras, la pobre luna Vengo tras las estrellas, que en tus hojas las perduran Dueñas son de mi fortuna, y me han robado aquel beso Ya yo le robé a la luna, la pobre luna Traigo también un beso, que me ha llenado el alma de bruma Ando buscando estrellas, para juntarlas una por una En el jardín de tu cintura, cuando te vuelva a amar Bajo la luna En el jardín de tu cintura, cuando te vuelva a amar Bajo la luna Vengo de ser muy lejos, voy huyéndole a la luna Me persigue y me conjura, porque le he robado un beso En el jardín de sus locuras, la pobre luna Traigo la miel de un beso, que me ha llenado el alma de bruma Ando buscando estrellas, para juntarlas una por una En el jardín de tu cintura, cuando te vuelva a amar Bajo la luna En el jardín de tu cintura, cuando te vuelva a amar Bajo la luna Bajo la luna